Uy ¿Lo han enganchado? Sí Es que yo no sabía como tiraba el nido parece Toma, toma, este es bueno, sobre GoPro, graba video Mira, mira, que bebé Tío Mira, mira, mira Métela, métela, para arriba, para arriba Tira, 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 tira para arriba Buenos días, Julele y Julela Amantes del mar y de la pesca ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Para que no me conozcas el Jule Ramón ¡Vamos con un nuevo vídeo! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal Julele? Espero que estéis pasando un buen verano Espero que hayáis podido ir mucho de pesca A la playa y hayáis desconectado La verdad es que yo también me lo he pasado muy bien Como sabéis, he estado fuera de Almería La mayor parte del tiempo Pero antes de irme también pude hacer alguna salida Y por eso quería hacer este vídeo Porque no estuve grabando del todo Pero sí que me llevé las cámaras Y la verdad es que quedaron momentos bastante chulos Ya lo veréis Y nada, pues no quería poner las imágenes sin más Y he pensado, pues voy a enchufar la cámara Y hablo un poco con vosotros, que ya hacía tiempo Y de paso, si queréis, cuando veamos las imágenes Al final del vídeo os cuento algunas novedades del canal Y algún avance y que nos esperan esta temporada Así que nada, no me enrollo más Vamos a ver las imágenes y ahora os cuento al final del vídeo Espero que os guste ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sauri! ¿Qué? El curry ya está aquí ¿Te ayudo? Sí, ayúdame Sujetame las puñitas Venga, apóyala Ya lo veo A ver, Sauri ¿Tengo una caballa o qué? ¿Tengo que? Vienen dos Espérate, arriba Bonito y bonito Madre mía los bonitos ¡Sauri! ¿Te has pescado? Hola, bonito Dos bonitos No me lo creo, Sauri Ya están aquí los bonitos ¡Qué bien! Madre mía, el patrón no se lo va a creer Al curry Fíjate Déjame cogerla, eh A ver, Sauri ¡Qué guapo! ¿Qué? Sauri, bonitico Te sigo en el agua Hombre, por supuesto ¡Ale! ¡Hasta luego! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hacerse gran! ¡Hacerse gran! ¡Hacerse gran! ¡Está sangrando! Madre mía, qué bueno ¡Qué buenísimo! ¿Seguimos? ¡Hemos enganchado a los dos! ¡Vamos, Sauri! ¡Y es gordo, eh! ¡Sangarda! ¡Eres la máquina! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Este sí que tira! ¡Dios! ¡Tú llevas tres! ¡Tres! ¡Venga, a ver cuántos llevas tú! ¡Tú te creías que era uno! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un doble de Jurel! ¡Vamos, Sauri! ¡Vamos, Sauri! ¡Vamos! ¡Vaya, la cámara, la cámara! ¡Qué pelota! ¡Dios! ¡Doblete Jurel! ¡Doblete Jurel! ¡Toma, mi Sauri! ¡Es una máquina! ¡Y encima uno con la lula! ¡Mi Sauri es una máquina! ¡Mira! ¡Y encima uno con la lula! ¡Sí, con la lula! ¡Sí, con la lula! ¡Qué otra pelota! ¡Qué otra pelota! ¡Qué otra! ¡Qué otra! ¡Qué otra! ¡Qué pelota! ¡Está bien, eh! ¡Viva el curri! ¡Eres un super héroe! ¡Ya creías que era otra pelota! ¡Otra pelota! ¡Otra pelota! ¡Oh, cabrón, cabrón! ¡Abroncitos! 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 ¡Qué bueno! ¡Abroncitos! ¡Abroncitos! ¡Es una roblu! las piernas del primer escalón muy bien la caña echa el pez echa el pez aquí y después la caña Bueno, 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 bueno. Vamos a tomar la red, ¿eh? Ahora sí. Hostia, ¿te lo he visto que eran caballones? Sí, sí, sí. ¡Otra vez! Madre mía, papi, es como te va a poner. ¡Demonio! ¡Qué bueno! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Chota, vaya caballón, ¿no? Este es un pedazo de caballo. Yo creo que es la más grande que he visto. A ver, sin ganas de que se vea. ¡Ahora! La más grande de la historia. Nunca había visto una tan grande. ¡Qué hermosa sí! ¡Enorme! ¡Muy bien todas! ¿Lo han gastado? Es que yo no sabía que como tiraba el nido aparecía. Toma, toma, este es bueno, Sobri. GoPro, graba vídeo. Uh, Sobri, este es mejor. Este es más gordo. Que no se vaya. Se habrá ido. No, no, no. ¿Está ido? Viene, viene, viene. ¿Quieres meter tú la red? Vale. Esa es la caña, polla. ¡Qué polla! Vale, vale. Me tira, me tira, no me tira. No lo voy a sacar del agua. Mira, mira que bebé. Tío. Mira, 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 mira. Esa es buen truco. Sí. Ahí, métela, métela, métela. Para arriba, para arriba. Tira, tira. Tira, tira para arriba. ¡Vamos! Sobri, déjalo, tira. Dios que breca... Dios que brecaza. ¡Sobri! ¡Claro ahora! ¡Qué papi! ¡Muy Dios! Mira, venía del Jig. La verdad es que buenísimo estos Jig, eh, de pesca Jig. Sí señor. Fíjate. ¡Vamos, Sobri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es una breca y medio kilo como la que yo saqué, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, Jurele, pues ya habéis visto algunos de los mejores momentos de agosto. El verano ya se pasó y sabéis lo que eso significa, ¿no? Llega septiembre y vuelve la fiebre, Jurele. ¡Por fin! Todo el año esperando. Ya estamos aquí, Jurele. Mirad. 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 ¿A qué os recuerda esto? ¡Uff! ¡Como voy a la curry ya, Jurele! ¡Tremendo! Espero que ya hayáis preparado todo, las cañas, los señuelos. Ya he provisionado de todo. Porque hay que estar a tope. Así que ánimo a todos porque ahora viene lo mejor del año y no vamos a parar. O sea, de hecho ya hemos empezado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Creción! ¡Gracias!